He caído en tus mentiras otra vez, si callaste a mi pobre corazón, basta ya, basta ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La cultura, la raíz, la banda, la sentinela Contra la fuerza enemiga, la defensa de la familia Lá en la sierra de la barriga, permanente una vigilia Pues necesitamos un tomamiento, por la identificación Fue el reconocimiento de esta tierra en la historia de nuestra nación ¡Negro Zumbi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 ¡Suscríbete! 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 Realmente cuento las horas del día Si yo te quisiera Si yo te querría Seguro 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 Realmente en proceso De un año mitad De tu boca a mitad De mis años numeros Te quiero Esperar Seguro Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Mais demais Só quem ama sabe sentir E se passa em nossa mente Tá hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se vou Vai quase pra mim perdoar Mas o amor As vezes só compõe a gente Não sei Se com você é diferente O amor Mas o amor Mas as vezes só compõe a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração É tão ruim Quando alguém machuca a gente Mas as vezes só compõe a gente Mais fácil pra mim perdoar Mas o amor Mas o amor As vezes só compõe a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só compõe a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração 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 Gracias por ver el video. Y el maya se va volviendo samba, porque extraño tu querer, pero me sale un carnavalito cuando yo te vuelvo a ver. Quiero decir que los vuelos, sigo tus pasos, vuelves de luz, tu amor que es mi lucero, hace más bien el beso de mi cruz. Quiero decir que los vuelos, sigo tus pasos, vuelves de luz, tu amor que es mi lucero, hace más bien el beso de mi cruz. ¡Gracias! Y el maya se va volviendo samba, porque extraño tu querer, pero me sale un carnavalito cuando yo te vuelvo a ver. Quiero decir que los vuelos, sigo tus pasos, vuelves de luz, tu amor que es mi lucero, hace más bien el beso de mi cruz. ¡Gracias! 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 Bahía, Bahía, Bahía Bahía, Bahía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!